Música Famosos colombianos que lo tuvieron todo y ahora andan económicamente en aprietos y con deudas millonarias. Estas celebridades de nuestra farándula criolla se dejaron tomar ventaja y no lograron ahorrar ni un centavo de todo lo que ganaban. En muchas ocasiones tomaron malas decisiones que los llevaron a la ruina. Así les ha pasado a muchas personas incluyendo famosos con elevadas cifras de dinero en su banco. Lamentablemente sus decisiones basadas en malas amistades, algunos socios o simplemente mala suerte acabaron con sus fortunas. Música Edwin Congo Todo fanático del fútbol, en especial del Once Caldas y Real Madrid, recordarán a este ex futbolista colombiano que tuvo contratos con los merengues y tiempo después acabó con toda su fortuna de más de 5 millones de dólares. Este mismo que con el tiempo pasó por un programa de televisión importante del País Vasco, el Chiringuito. Ese mismo que llegó a ocupar un lugar importante en un equipo de segunda división español. La suya es la vieja historia del juguete roto. Llegó para ser estrella y ha terminado desapareciendo y arruinado. Dejando una deuda de más de 12.000 euros por un impago de alquiler de un local en Valencia, donde había inaugurado un restaurante con su familia. La situación alcanzó su déficit cuando le fue cortado el servicio de energía. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Edwin Congo. El ex delantero cafetero, que pasó por equipos como Sporting, Levante, Recreativo, Toulouse y Victoria de Guimaraíz. Sin pena ni gloria. Ya ha pasado más de 21 años desde que Edwin Congo llegó a España de la mano del entonces presidente de Merengue, Lorenzo Sanz. Lo avalaban los 30 goles marcados en 110 partidos con la camiseta del blanco blanco de Colombia. A Congo se le dio tratamiento de estrella, aunque solo le duró algunas semanas. Máximo goleador de la liga colombiana hasta la llegada del colombo argentino, Sergio Galván Rey. Quien superó su registro goleador. Y esta es la historia de Iván René Valenciano, el bombardero. Uno de los máximos exponentes del fútbol de nuestro país. En esa época, con contratos de más de seis cifras, acabó con su fama, dinero y familia debido a los gastos y gustos excesivos. Las bebidas perjudiciales y otros asuntos de faldas, este gordito de oro de Barranquilla actualmente vive con su madre recuperando su vida y trabajando en un prestigioso canal de bolsillo. El futbolista contó cómo pasó de ganar 100 millones de pesos mensuales a no tener ni 500 pesos colombianos en su bolsillo. Dio detalles de su recuperación y nueva vida. En un conmovedor relato, Iván René, segundo goleador en la historia del fútbol colombiano, con 217 tantos, contó por los difíciles momentos que tuvo que pasar en su vida. Bebía trago todos los días, hasta que terminaba totalmente ebrio. Tomaba absolutamente todo. Andaba solo en una esquina. Fue demasiado triste, sin amigos. Sufrió toda su familia, sus papás, sus hijos, añadió el ex goleador del Junior de Barranquilla. Pasamos al número 3 de esta triste lista. María Eugenia Dávila, ¿quién no la recuerda? La diva de los ochentas, que en la TV colombiana, la misma que perdió toda su fortuna debido al consumo de licor y otras sustancias un poco prohibidas, que la llevaron a la miseria y al olvido de sus espectadores. María, esa niña brillante que a los 13 años empezó a hacer teleteatro, falleció el día de su cumpleaños, el 9 de mayo del 2015. Número 4. María Cecilia Botero. Después de ser una de las actrices más cotizadas de la televisión colombiana, pasó a atender una tienda de barrio. Esto por la poca oferta de trabajo como actriz que hubo años después. María Cecilia Botero, tal vez, sus personajes más recordados son Yadira, la ardiente, de la telenovela Caballo Viejo, y Zanda Lodaza, de música maestro. Estudió en la institución educativa distrital Venecia. Paralelo a su carrera como actriz de telenovelas, María Cecilia produjo y protagonizó varias comedias musicales dirigidas por su esposo, el argentino David Steven, con quien contrajo nupcias en 1982, y falleció. Su sueño de popularizar el teatro musical en Colombia la llevó a realizar montajes tan importantes como Peter Pan, Sugar y la Mujer del Año. En la actualidad, contó que duró cuatro años sin trabajo, donde tuvo varias y afugidas económicas de una actriz a su edad. La actriz lamentó las condiciones económicas en las que viven muchos actores de su generación en nuestro país, y que varios de ellos, entre los que se incluyó, a su edad no cuentan con una pensión digna. Esta situación la viven muchos de estos artistas que como María Cecilia, nunca alcanzaron a cotizar, ni salud ni pensión, tampoco se santías, y todo porque no tenían un empleador fijo. A sus 64 años de edad, María Cecilia Botero indicó que a pesar de que es una todera, como ella misma afirma, porque ha hecho series, presentando noticias, y hasta magazines, se ha quedado hasta cuatro años sin trabajo, motivo por el cual tocó fondo, y creyó que sería su fin. Pero para fortuna de ella y de su familia, sus experiencias, las buenas, relaciones, la ayudaron para salir adelante, y hoy está nuevamente cómoda con su familia, cosa que desde nuestro canal, nos complace mucho. Y terminamos este top 5, con el cantante y compositor de música vallenata, Jorge Celedón, conocido por ser uno de los artistas, que ha llevado el folclor de Colombia, a diferentes países del mundo, logrando múltiples premios Grammy latinos. Este, asimismo, hoy, a través de una entrevista, está atravesando una crisis económica, a todo cambio. Celedón, reconocido por estar, en el top de los cantantes vallenatos, y por sus giras internacionales, no parece estar pasando, por uno de sus mejores momentos. El artista, con su equipo de trabajo, no pudo realizar conciertos, que tenía programado, lo que conllevó, a unas deudas, que superan los 3,847 millones de pesos colombianos. Dada, la deuda, que ya está en miles de millones, Jorge Celedón, se acogió, como persona natural, y comerciante, a un proceso de, reorganización, ante la superintendencia, de sociedades, quien anunció, por ahora, las super sociedades, ordenó el embargo, de los bienes, a su nombre. Momento complicado, para el artista, pero todos sabemos, que el ganador, de cinco premios Grammy, tiene el talento, el mismo, que lo ayudará, a recuperarse, de este duro momento. Le mandamos, todo nuestro apoyo, al gran cantante, Vallenato. Una vez más, gracias por preferirnos, recuerda, somos Marcha al TV, tu mejor elección, no olvides suscribirte, compartir, y darnos like.